Bueno, hablamos ahora del llamado médico trucho que sigue en la cárcel, está ya con prisión preventiva, como lo habíamos informado la semana pasada. Pero acá la novedad es que por primera vez y en forma exclusiva el secretario de Salud se refiere al tema. Bueno, estaba participando también del operativo de vacunación y monitoreando todo lo que pasaba en aquel lugar y accedió a una entrevista con Jorge Dominici donde habla del médico trucho y la vinculación que tuvo con la municipalidad de Río Cuarto. Algunas frases resultan reveladoras y pueden dar cuenta también de algo que ya no está como estaba en la relación entre la municipalidad y la provincia. Que todo esto que ha ocurrido se aclare rápidamente en la justicia, que será la que determinará los grados de responsabilidad y bueno, las imputaciones que se le hacen a esta persona. ¿Qué le dijo y qué le requirió al fiscal Mirai? Bueno, en realidad, cómo ocurrieron los hechos. Mucho no puedo informar justamente porque está bajo secreto de sumario. Relatamos cómo esa persona llegó a Río Cuarto, en qué equipo, más o menos la fecha aproximada y que las funciones que venía desempeñando eran las mismas que ya traía dentro del equipo de COI que llegó a fines de agosto a la ciudad y que había desempeñado también, por los comentarios mismos del equipo, en más de 15 localidades de la ciudad, de la ciudad, perdón, de la provincia, donde se fueron dando los distintos brotes como Villa Dolores, el corredor de la Ruta 9, Concativo, Oliva, Villa María, Maquena, Búnez y después hasta que llegó a Río Cuarto. Doctor, ¿fue por esto que tal vez no se le requirió la matrícula y se realizó tal vez una verificación más profunda acerca de los títulos que exhibía este joven? Mire, él venía dentro de un equipo donde el mismo equipo lo presentaba como médico. Uno entiende, y no fue el único que llegó, semanalmente venían dos o tres médicos, estaban en el seguimiento telefónico, a la semana siguiente venían otros dos o tres médicos. Él ya venía con una función determinada por el mismo COE y esa es la función que desempeñó dentro de este equipo que vino a colaborar para contener el brote. ¿Se siente que tal vez hubo un exceso de confianza de parte de ustedes en permitirle que trabajase sin haber requerido ningún tipo de documentación previa? En primer lugar, aclarar que él nunca fue contratado por la municipalidad. En segundo lugar, como hemos presentado en la justicia, como tantos otros médicos por la urgencia que demandaba la pandemia y el crecimiento de casos, se presentó su documentación, como le hicieron tantos otros médicos, como un prestador de servicios, donde presentó su DNI, su carnet de consejo de médicos, declaraciones juradas, su inscripción en la AFIP, con lo cual también su inscripción en la AFIP, todo lo que presentó ahí que le pidieron era evidentemente falso y eso lo determinará en la investigación seguramente la justicia. Con lo cual no es que él ingresó y no presentó ningún papel, todo lo que él presentó en su momento y en los ámbitos municipales correspondientes, nosotros lo hemos aportado a la justicia para que investigue y sea ella quien determine las responsabilidades.